Hola amigos, hoy les voy a enseñar una cosa que acabo de comprar hoy Me la compre, no las compramos hoy Y hoy se las voy a enseñar chicos Así que ustedes, denle like a este video, comenten su foto favorita del video Y pongan en los comentarios que tal les parecen esto Porque se los voy a enseñar, ok, vamos Entonces, les voy a enseñar que aquí, aquí están mis gorras pero no Son, 5, 4, 3, 2, 1, crocs nuevas Son de soldado estas crocs Vamos a ponerlas en lazy mode Y ahora en sport mode Ustedes comenten como les gustan más, lazy mode o sport mode Yo la verdad no sé, yo digo que lazy mode es mi favorito porque así me quedan más Y porque si tengo más las mías en sport pues, no, no Pero no solo les quise enseñar eso Y si les gustó este video denle like, suscribanse al canal, activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguna notificación Y bueno amigos, hasta las próximas Psssss Psssss Psss 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 Psss